Las noticias que nos llegan aún a día de hoy desde Brasil nos recuerdan cuál es la mayor amenaza que pesa sobre la democracia, la paz y la prosperidad en el mundo, de norte a sur y también de este a oeste, y es el resurgir de movimientos ultras dispuestos a arrollar con todo. Cada país elige su camino y España ha elegido el camino del progreso, del avance y cada día los hechos conforman ese avance. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en estos últimos tres años de gobierno de coalición progresista y es seguir dignificando las pensiones como lo estamos haciendo, seguir dignificando el salario mínimo como lo vamos a hacer, seguir recuperando la dignidad de los empleos como lo hemos hecho con la reforma laboral y seguir protegiendo a la gente de a pie, como hicimos durante la pandemia y como vamos a hacer ahora durante la guerra. Después de la pandemia, después de que estallara la guerra, España, y aquí se ha dicho, alcanza los mejores datos de empleo de su historia, crece por encima de la eurozona y registra la tasa de inflación más baja de toda la Unión Europea. Gracias. 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 Gracias.